¡Negro versus, ¿ah? ¿Salsa picante? ¡Ay, es picante y salada! ¡Siguiente! ¡Frambuesa! ¡Pruébalo tú también! ¡Llegó a mi nariz! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Tadá! ¡Gracias! ¡Taza de gomitas! ¡Cereza! ¡De gelatina! ¡Ah, mi nariz! ¡Hoja! ¡De gelatina! ¡Oh, guau! ¡Ah! ¡Duele! ¡Ah, duele! ¡Es tan bueno! ¡Es ácido y dulce! ¡Taza de ramen! ¡Gomitas! ¡Huevo frito! ¡Ah, mis dientes! ¡Adiós! ¡Burbuja comestible! ¡Ajá! ¡Voy a comerlo! ¡Bebe! ¡Parece una medusa! ¡Talán, chalán! ¡Talán, chalán! ¡Oh! ¡Sabe raro! ¡Peine comestible! ¡Wow! ¡Puedo peinarme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pareces una dama! ¡Oh! ¡Upa, buba! ¡Un, dos, tres! ¡Oh! ¿Cinta? ¿Neumático? ¡Wow! ¿Cuál es el sabor? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una cinta con sabor a tinta! ¡Cinta comestible! ¡Oh! ¡Bizcocho! ¡Está derritiendo! ¡Oh! ¡Es una gomita de bizcocho! ¡Perfume! ¡Níquel leaf! ¿Olor? ¡Bueno! ¡Tadá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pororote o Bucky! ¿Fineos picantes de fuego? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Es polvorear! ¡Bonito! ¡Es muy bueno! ¡Helado! ¡Pan! ¡Voy a romperlo! ¡Un, dos, tres! ¡Oh! ¡Wow! ¡Parece! ¡Parece!